Gracias. Buenos días. Bienvenidos, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, representantes de diferentes asociaciones y colectivos que nos acompañáis hoy, en la que es vuestra casa la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias. Estáis de manera presencial, estamos recuperando ya la normalidad y eso es un síntoma favorable y positivo. Bienvenidos también a los que nos seguís de forma telemática a través del sistema de videoconferencia, alcaldes y alcaldesas y, sobre todo, equipos de los gobiernos locales que os ocupáis de los programas de movilidad y seguridad vial. De entrada, quiero trasladaros a todos vosotros y vosotras un saludo de afecto y de cariño de nuestro presidente, de Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la CEN. Estimado director general de Tráfico, querido Pera Navarro, bienvenido a la Casa del Municipalismo. Sabes que la CEN es tu casa. Gracias por pensar en la Federación Española de Municipios y Provincias para la celebración del primer aniversario de la entrada en vigor de los 30 kilómetros por hora. Los 30 calles para la vida era el lema de la ONU en el Día Mundial de la Seguridad Vial del año pasado, cuando arrancamos con este proyecto, con esta propuesta, que hoy ya es una realidad. También quiero agradecer especialmente su participación en este acto, en la mesa redonda que vamos a celebrar después, al alcalde y a las alcaldesas y concejales y concejalas que nos acompañan, concejalas de movilidad y sostenibilidad, al presidente de la Comisión de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial de la FEN, el alcalde de Irún, José Antonio Santano Clavero. Bienvenido, José Antonio. A la consejera de Servicios Sociales, de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que es vocal de la Comisión de Transportes de la FEN, Natalia Chueca Muñoz. A la alcaldesa de Esquivias, de Toledo, que es Milagros del Barrio Pérez Grueso. Y también a la concejala delegada del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Anora Abete García. Bienvenidos a todos vosotros. Y, por otro lado, pues quiero también dar la bienvenida y agradecer también su participación en este acto a la directora de la Oficina de Estrategia de Movilidad Segura del Misma, Ana de Los Ángeles, a los miembros del equipo del director general de tráfico, a ese equipo que colabora constantemente con la FEN, y a los representantes de las asociaciones y colectivos que nos acompañáis. Asociación Día de Víctimas de Accidentes, a la Confederación Nacional de Autoscuelas, a la Fundación para la Seguridad Vial, a la Asociación de Marcas y Ficicletas de España, a la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, a la Fundación MAFRE, a la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, a la Asociación Mutua Motera, a la Coordinadora en Defensa de la Bici, a la ONCE, a la Asociación de Prevención de Acidentes de Trabajo y Atención a las Víctimas, a la Asociación de Eviantantes a Pie, a la Prevención de Acidentes de Tráfico y también al presidente y representante de Unigepol. Bienvenidos a todos a vuestra casa, a esta sede de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y también quiero trasladar un saludo de afecto y cariño a tres personas que merecen nuestro agradecimiento por su compromiso con el municipalismo, con la movilidad y con la seguridad vial y que están siguiendo este acto dilemáticamente y que en diferentes circunstancias les impide estar hoy aquí en la sede de la FEN personas que han colaborado, que colaboran activamente con todos los programas, con todas las políticas de seguridad. Se trata de Alfonso Gil, anterior teniente alcalde de Bilbao y anterior presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad y Seguridad de la FEN. Se trata de Antonio Ipoveda, senador y presidente de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Y se trata también de Miguel Ángel Bonet, que es el secretario técnico de la Comisión de Movilidad de la FEN y que a su pesar, por razones familiares muy duras, acaba de fallecer su madre, tampoco puede estar en este acto con nosotros. Por lo tanto, un abrazo grande a los tres. Y me gustaría empezar el acto con un vídeo preparado por la DGT para conmemorar el primer aniversario de aplicación del límite de velocidad a 30 kilómetros hora. A 30 kilómetros hora en ciudad, todos estamos protegidos, ¿verdad, Pera? Y queremos que nuestros pueblos y nuestras ciudades, por encima de todo, sean seguras, sean sostenibles y sean saludables para vivir. Adelante con el vídeo. ...kilómetros por hora es una oportunidad para transformar buena parte de nuestras calles, recuperar otros usos del espacio público y favorecer a los modos de movilidad sostenibles. ...evitando que las calles inciten a circular demasiado rápido, facilitando pasos seguros para peatones, mejorando la seguridad ciclista. Una nueva forma de entender las calles de nuestras ciudades, espacios seguros para circular y agradables para estar y caminar. A 30 en ciudad, todos protegidos. Una modificación del Reglamento General de Circulación, que nace para acompañar un proceso en marcha. La transformación de nuestras ciudades en lugares más seguros, amables y sostenibles donde vivir. Hoy, querido director general, querido Pera, como decía, se cumple un año desde la entrada en vigor de la limitación de circulación a 30 kilómetros hora en zona urbana. Tras 12 meses de aplicación de la norma, creo que podemos sacar ya algunas conclusiones de los positivos efectos que la nueva regulación ha traído, que no son otra cosa que claros beneficios para la ciudadanía. El director general, en su intervención, seguro que nos va a dar datos muy interesantes. Pero, más allá de los datos concretos, más allá de las cifras, estamos convencidos que nuestros pueblos y ciudades, un año después, son espacios de convivencia más amables, fundamentalmente más amables con las personas más vulnerables, que son especialmente nuestros mayores y nuestros niños. Y creo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestros pueblos y ciudades hoy son espacios de convivencia más sostenibles y saludables. Ya no hay duda alguna, y así también lo certifica la Organización Mundial de la Salud, de las consecuencias de la mala calidad del aire en la salud, de la identificación de la contaminación atmosférica como el mayor riesgo para la salud ambiental y la relación directa entre los niveles de contaminación y el número de muertes prematuras. Y en los niveles de contaminación del aire que respiramos, tiene una influencia directa y decisiva también la velocidad permitida de circulación. Esto es innegable. Creo, por ello, director general, que desde hace tiempo manejamos un enfoque y un lenguaje común, y es que desde los gobiernos locales, desde los ayuntamientos, se percibe la seguridad, la seguridad vial, no solo como una necesaria política pública destinada a mejorar la movilidad de nuestros pueblos y ciudades. Se percibe, sobre todo, como una política para mejorar la sostenibilidad medioambiental y también la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, hablamos en definitiva de salud y de ciudades saludables. Y se percibe, básicamente, como una medida muy eficaz para reducir la contaminación atmosférica que tan negativamente repercute sobre la salud. Pero también sobre los ecosistemas o sobre nuestro patrimonio histórico. La relación directa que existe entre la velocidad de circulación de los vehículos motorizados y los niveles de contaminación atmosférica no es cuestionable. Y medidas como la que hoy vamos a recordar, la que estamos ya recordando, creo que contribuyen, básicamente, además, a elevar la concienciación de los ciudadanos con la necesidad de racionalizar el tráfico en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Estamos convencidos de este reto. Por eso, nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas vienen destinando importantes recursos económicos y muchas horas de trabajo para fomentar la movilidad activa de los peatones y de los ciclistas y, sobre todo, la prestación de un servicio de transporte público de calidad para el viajero. ¿Y todo esto con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar siempre la vida de nuestros vecinos y vecinas y para humanizar nuestras ciudades y para conceder al ciudadano más espacio amigable. Somos conscientes, por lo tanto, que la ambiciosa transformación para abandonar el modelo de ciudades de las máquinas del pasado siglo, del siglo XX, no es fácil y exige, por lo tanto, un esfuerzo y un compromiso de todos los poderes públicos y, por lo tanto, también de los ayuntamientos. Y exige convicción de nuestros gestores públicos, de nuestros alcaldes y alcaldesas, de nuestros concejales y concejalas, cada vez más concita, más esfuerzos y, sobre todo, estamos hablando de un reto que debe de ser asumido como tal. Pero esta ambiciosa transformación exige mucha pedagogía a la ciudadanía con un especial esfuerzo en nuestros centros educativos. Desde el ámbito municipal también se están haciendo esfuerzos en esa línea y hay cientos de buenas prácticas que están gestionando muchísimos ayuntamientos sobre seguridad vial. Se trata, por lo tanto, de una apuesta municipal en coordinación con el Gobierno del Estado con una movilidad urbana inteligente en la que la utilización del vehículo privado solo será cuando no pueda utilizarse otro medio de desplazamiento en la que se establece la reducción de los límites de velocidad y en la que el peatón gana necesariamente espacio a los vehículos. Esa apuesta por la nueva movilidad urbana con la que ganamos todos es nuestro reto. Y, desde luego, la reducción de los límites de velocidad en las vías urbanas supone probablemente la más eficaz modificación legislativa en materia de seguridad vial urbana llevada a cabo en las últimas tres legislaturas. Esa necesaria pedagogía de la que hablaba hace un momento ha de llevarnos necesariamente a generar una concienciación colectiva sobre la necesidad de ser solidarios con los ciudadanos y con las ciudadanas más vulnerables. Estoy pensando, fijaros, en los casi 800.000 ciudadanos con baja visión, en los más de tres millones y medio de ciudadanos con otras restricciones de movilidad y estoy pensando también en nuestros niños y ancianos especialmente vulnerables en el espacio público. Esa pedagogía tiene que llevarnos a mejorar la convivencia entre el peatón, el ciclista y también el vehículo a motor en nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y en ese empeño, estimado Pera, seguimos avanzando juntos desde la FEM con la Dirección General de Tráfico para transformar, para mejorar, para concienciar, porque somos conscientes que la tarea no es fácil. Por lo tanto, insisto, es un reto de todos. Y seguimos trabajando, y seguiremos trabajando a futuro en línea también con los organismos internacionales desde nuestros ayuntamientos, desde nuestros pueblos y ciudades. Seguimos, por lo tanto, adelante. Muchas gracias por haberme prestado atención y, a continuación, doy paso a la mesa redonda prevista en este acto conmemorativo, una mesa que la va a coordinar José Antonio Santano, el alcalde de Irún y presidente de la Comisión de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad de la FEM, y van a participar, como decía anteriormente, Natalia Chueca Muñoz, que es la consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Milagros del Barrio Pérez Grueso, que es alcaldesa de Esquivias, en Toledo, y Nora Abete García, que es la concejera delegada del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. Bilbao, sabéis, lo hemos dicho muchas veces, aquí en esta tribuna, fue la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes que aplicó el límite de velocidad a 30 km hora. Adelante, por favor, acercaros al escenario para comenzar ya la mesa redonda. Gracias. Bueno, de momento vamos, ¿no? Bueno, pues muy buenas, muy bienvenidos a todos los lugares a este acto que organizamos en relación con la presencia que quiero agradecer al director general de Cácero de Navarro. Gracias, Carlos, por cercanamente la intervención. Y para no cometer ningún error en la presentación, si me permiten, voy a repasar rápidamente las personas, las tres mujeres que me acompañan en esta mesa redonda. Bueno, ya lo han visto, soy alcalde de Bilbao y desde hace poco tiempo presidente de la Comisión de Movilidad de la FEM. He sustituido a Alfonso Gil, alcalde concejal de Bilbao, pero durante muchísimo tiempo una referencia también en materia de movilidad. Bueno, a mí me acompañan aquí, a mi izquierda, en primer lugar, Natalia Chueca Muñoz, que es vocal de la Comisión de la FEM, compartimos esa responsabilidad, y es consejera de Movilidad Sostenible, Seguridad Vial y Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. A continuación está Milagros del Barrio Pérez Grueso, que es alcaldesa de Esquivias, municipio de Toledo de algo más de 5.000 habitantes, si te he entendido bien, Milagros. Y Nora Bete García, a la que conozco, lógicamente, porque hemos tenido muchas relaciones, es concejala delegada del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao. He sustituido precisamente a Alfonso Gil en esas tareas. Bueno, vamos a intentar hacer una mesa redonda ágil, rápida y, sobre todo, yo lo voy a intentar, lo que me toca a mí como primer interviniente, aportando también algunos datos, que yo creo que pueden ser los más interesantes para hacer balance. Bueno, yo, en primer lugar, creo que hoy estamos de aniversario y la presencia de Pedro Navarro, yo creo que indica que, sobre todo, su sonrisa y su nivel de relajación, yo creo que sí indica claramente que vamos a presentar un aniversario positivo. Hace un año el Gobierno modificó el reglamento de circulación a través de un Real Decreto, y estableció la obligación de la velocidad 30, bueno, prácticamente todas las ciudades, las vías, fundamentalmente, con dos direcciones, pero bueno, por generalizar un poco, impactar la velocidad, el límite de velocidad 30. Y yo lo primero que querría decir es que, cuando un Gobierno dictó una norma, yo creo que emite una señal muy potente, y yo creo que el Gobierno emitió, a la Dirección General de Tráfico, emitió una señal. ¿En qué dirección? ¿No se oye bien? ¿Qué emitió? Se oye mucho mejor, claro. No hace falta que vuelva a empezar, ¿no? Bueno, vale, muy bien. Digo que el Gobierno, a través de la Dirección General de Tráfico, emitió una señal muy potente de que las cosas empezaban a cambiar, que había que pasar de, yo creo que de las palabras a los hechos, y que esa decisión de la Ciudad 30, pues yo creo que es como un punto de inflexión. Y lo digo desde una ciudad que en el año 2011, Irún, una ciudad pequeña, 64.000 habitantes, segunda ciudad de Guipúzcoa, la sexta ciudad del País Vasco, lo digo desde una ciudad que en el año 2011 tomó la decisión de implantar ya el límite 30 en algunas calles de la ciudad. Lo hicimos a partir de un plan de movilidad urbana sostenible que redactamos en el año 2010 y que ya nos indicaba algunas cosas que nos parecían que no podían ser aceptables. Una de ellas, por ejemplo, les doy como botón de muestra, que teníamos un 30% de movimientos dentro de la ciudad en coche de menos de un kilómetro. Este es un dato que quizá lo pueden entender mejor por las personas que viven en ciudades medianas pequeñas. El uso del coche es más natural y además casi siempre se puede circular sin atascos, hay posibilidad de aparcar. En general eso en las ciudades más grandes es más complicado. Entonces tomamos esa decisión y dimos un salto en el 2013 y nos atrevimos a hacer, con el permiso de Bilbao, Nora, que efectivamente es de la ciudad de más de 300.000, nosotros somos una ciudad de 64.000, pero tomamos la decisión de convertir toda la ciudad en ciudad 30. Y, sinceramente, el tiempo creo que nos ha dado la razón. Después ha sido todo más sencillo, cuando ya cambia el reglamento de circulación es mucho más fácil decir, bueno, es el gobierno el responsable de este cambio. Pero bueno, nosotros asumimos que era una decisión que, aunque era difícil, sinceramente, era difícil de que se entendiera por parte de mucha gente, el coche ha sido durante un siglo el protagonista, el rey, el protagonista absoluto de las ciudades, y ojo, yo no creo que haya que hacer ninguna cruzada contra el coche, hay que ponerlo en su sitio, tiene que convivir con los demás medios, y este fue un poco el comienzo de nuestro discurso en la ciudad. Bueno, el coche debe tener un uso racional en la ciudad, tiene que convivir, por supuesto, con el peatón, en nuestro caso el 50% de los movimientos en la ciudad son de peatones, tiene que convivir con el transporte público, con la bicicleta. Y en ese discurso encontramos un argumento que luego el tiempo también nos ha demostrado que era el más poderoso, aunque hay otros, que ayudan a que la gente entienda que Ciudad 30, ciudad más amable, más humana, más habitable, lo es de verdad, que es el de la siniestralidad. Nosotros teníamos la percepción de que con una ciudad con el tráfico calmado, además de menos ruido, menos emisiones de CO2, íbamos a bajar de una manera sustancial la siniestralidad, el número de accidentes y sobre todo de los accidentes con heridos. Y efectivamente, pues este es quizá el primer dato que nosotros podemos aportar, porque tenemos una década y no quiero equivocarme ni en un punto siquiera para que se vea que las cosas, bueno, yo creo que tienen que tener el pleno rigor, pues nosotros en el año 2011 teníamos, por ejemplo, en un 860, tuvimos 860 accidentes. En el año 2011. En el año 2021 hemos tenido 360 accidentes, es decir, hemos bajado casi un 60% el número de accidentes. Esto luego tiene hitos en el camino, es decir, en el año 2019 fueron 442. No es que hayamos saltado, este es el salto espectacular en una década, pero por animar a los que empiezan, es que cada año hemos ido reduciendo de una manera muy importante el número de accidentes hasta llegar a este punto. El número de atropellos los hemos reducido en un 40%. Cuando digo atropellos, pienso sobre todo en las personas mayores a las que les rompe un coche una cadera, que podemos considerar en las estadísticas, yo no sé si es muy grave, a esa persona le hemos dañado a veces de manera irreversible la calidad de vida, es decir, que para nosotros, gravísimo. Y luego el número de heridos, pues lo hemos reducido prácticamente un 30%. Es decir, que los datos avalan que la seguridad, efectivamente la seguridad vial, que la ciudad, creo que lo decía muy bien Carlos, la ciudad es para todas las personas. Quizá este es un concepto que ahora lo entendemos mejor. Durante mucho tiempo parecía que la ciudad era solo para un tipo de personas y fundamentalmente para los coches. Ahora todos hablamos de la accesibilidad universal, hablamos del calmado de tráfico, hablamos del ruido. Y este es un segundo aspecto del que me quiero detener. Yo creo que nadie duda de que esto mejora la sensación de vivir en una ciudad agradable. Yo lo noto, no lo tengo cuantificado. Este es un dato que no lo hemos medido. Pero no tengo duda de que si preguntáramos en la calle a cualquier ciudadano o ciudadana de Irún, el segundo dato importante, o quizá incluso el primero, que ellos han percibido con el calmado de tráfico es la disminución del ruido. Y el ruido, una vez que desaparece o se disminuye, luego toleras muy mal que vuelva a aparecer. Lo digo, por ejemplo, porque nosotros hemos incorporado una línea de autobús eléctrico y de vez en cuando tenemos alguno que no está en mantenimiento y tenemos que volver a colocar alguno de los que teníamos de antes y la gente ya no soporta el ruido y se enfada con el ruido que hace el autobús de gasoil. Es decir, que una vez que uno reduce el ruido, aceptas un nivel, una calidad de vida que no estás dispuesto a que ese nivel de ruido se incremente ni un poco siquiera. Y bueno, hay un tercer dato que nos dos también, ese sí lo tenemos medido, que es el de emisiones de CO2, que no es atribuible solo a la decisión de la Ciudad 30, hemos tomado otras medidas, pero en definitiva hemos reducido también en la ciudad las emisiones de CO2 un 17% en una década. Es decir, que desde cualquiera de esos tres puntos de vista la decisión que tomó la DGT, la que tomamos cada uno de nosotros en nuestras ciudades, no tengo duda que contribuye a hacer ciudades más humanas, más habitables y yo creo que tenemos que sentirnos también, antes comentaba, espera, en una conversación privada, que de aquí no vendemos bien las cosas en este país. Es verdad, es verdad que se hacen cosas, que yo vivo en la frontera, al otro lado, tengo mucha relación con los alcaldes franceses y se asombran, dicen, bueno, habéis tomado la decisión de que en las calles de Irún se circule a 30 y no ha pasado nada, porque algún alcalde me auguró el cataclismo, no ha pasado nada, entre otras cosas porque la diferencia en segundos de un desplazamiento en una ciudad como la nuestra es imperceptible y si hay semáforos ya probablemente inexistente, la diferencia en tiempos, en desplazamiento. Bueno, por tanto, termino ya mi parte porque creo que tenemos que darle, como decía antes, agilidad. Nosotros la apuesta la mantenemos viva porque aquí no hay que relajarse, es decir, esto no es que se pone una señal de 30 y se han acabado los problemas, no es así, hay que acompañarlo de otras medidas, bueno, pues ahora vienen las zonas de bajas emisiones, bueno, las peatonalizaciones un poco de toda la vida, pero muy importantes, la reducción de calzadas, las plataformas únicas, yo creo que todo eso es fundamental y el refuerzo del transporte público, yo también de la bicicleta, pero la capacidad de movilizar que hoy por hoy tiene el transporte público, claro, es enorme, nosotros hemos hecho una apuesta por el autobús eléctrico, ahora hemos recibido ayudas también para poder incorporar prácticamente al 90% de los pasajeros van a viajar en Irún en una línea eléctrica en enero del año que viene, ahora son más o menos el 65% y yo creo que todo junto, esas medidas en su conjunto, yo creo que hacen ciudades mejores, mejores, más habitables y por tanto, bueno, pues ciudades donde uno se siente orgulloso de vivir, bueno, por mi parte, nada más, así que, Natalia. Buenos días a todos y muchas gracias a la FEMADGT por invitarme y por permitirme poder hablar hoy un poco de Zaragoza y de la situación de Zaragoza en cuestión de movilidad, porque si bien hace pocos meses pusimos el foco en Zaragoza gracias al encuentro de ciudades que celebramos allí y pudimos contar las buenas prácticas, yo creo que cuando se habla de Ciudades 30 es justo hablar de Zaragoza porque repasando un poco los datos veía que ya en 2009 se introdujo en la ordenanza de peatones la posibilidad de reducir el tráfico a 30 kilómetros por hora y en eso sí que es verdad que Zaragoza ha sido piorenera desde hace muchos años y hace dos años antes de la pandemia nos encontramos con que ya teníamos el 50% de las calzadas pacificadas. Esto hay que ponerlo también en contexto porque estamos hablando de Zaragoza que es una ciudad de casi 700.000 habitantes, es una ciudad ya de un tamaño, no estamos hablando ni de Madrid ni de Barcelona, pero bueno, es la quinta ciudad de España y por lo tanto los tiempos de desplazamiento necesitan ser competitivos y ágiles y en este sentido la distribución modal en Zaragoza es ejemplar, es algo de lo que me siento muy orgullosa cuando puedo compartir estos datos y es que más del 50% de los desplazamientos se están realizando en modo peatonal con lo cual solamente un 24% son de tráfico particular 28% está en torno al 28% en transporte público, es verdad que ahora con la pandemia ha habido ciertas variaciones pero bueno, partíamos de un buen punto de partida, hemos seguido incrementando con la entrada en vigor de este nuevo reglamento, de esta nueva orden, hemos querido seguir avanzando en esta dirección, en hacer de Zaragoza una ciudad una ciudad más amable y en este año hemos incrementado en torno a un 25% las vías pacificadas para poder mejorar todas aquellas vías que faltaban por pacificar, que tenían un único carril o de un único sentido y que estuviesen al 100%, pero también hemos querido pacificar sin ser tan valientes como Bilbao, en eso he de decir que no nos hemos atrevido a ir tan lejos, sí que lo que hemos hecho ha sido pacificar y alejar el carril que está más cerca de los vulnerables, de los peatones, de tal forma que solamente en el carril de la izquierda se puede circular a 50 km por hora y en el carril de la derecha está pacificado. Esto ha tenido una doble ventaja y es que en un momento y consecuencias, ¿qué datos hemos tenido? Pues que hemos reducido un 6% el tráfico rodado y además se ha incrementado en un 80% la movilidad personal, tanto patinetes como bicicletas. Lo digo porque los patinetes en Zaragoza están siendo una revolución, casi equiparan al volumen de bicicletas, efectivamente. Entonces, aquí estamos intentando mejorar la seguridad de todos los peatones y conseguir también que peatones y también vulnerables que circulan en estos vehículos de movilidad personal puedan hacerlo en los 135 carriles que tenemos o en estos carriles pacificados que permiten que toda la ciudad sea ciclable. Y al final, lo más importante es la seguridad, el objetivo es el mismo. Yo creo que en este sentido tengo los datos de los dos últimos años, pero hemos reducido un 12% los accidentes respecto a 2019, 2021 respecto a 2019 y solamente hemos tenido que lamentar un accidente mortal, con lo cual yo creo que es una dirección muy positiva en la que vamos a seguir avanzando y que además está coincidiendo con un proceso de reformas reformas de muchas calles, de reformas estructurales que nos están permitiendo pacificar calles, nos están permitiendo acompañar estas peatonalizaciones y pacificaciones para acelerar estos procesos, incrementar también las aceras para mejorar los espacios disponibles para los peatones y que en definitiva la ciudad de Zaragoza sea una ciudad más amable y más sostenible. Pero estoy de acuerdo con el alcalde de Irún en que no solamente se trata de reducir la velocidad sino que es muy importante acompañar con otras medidas que permitan a los vecinos el poder tener alternativas que les faciliten su vida y que sea viable moverse por la ciudad de forma ágil, de forma competitiva porque el tiempo es importante. Entonces, en ese sentido la apuesta de Zaragoza es reforzar el transporte público coincidimos plenamente el transporte público es esencial son los vasos sanguíneos de cualquier ciudad para estos desplazamientos y la apuesta de Zaragoza ha sido electrificar el 100% de la flota. Empezamos con la introducción de 68 nuevos autobuses eléctricos en este año que ya están comprados y se están produciendo y vamos a seguir en los próximos años. Esa medida es fundamental pero además también hemos regulado todo lo que es la movilidad compartida porque la movilidad compartida es un medio muy ágil y porque pensamos en que la persona tiene que estar en el centro y la persona es multimodal y la persona que en Zaragoza tiene la posibilidad de desplazarse andando fácilmente por las condiciones y porque ya vemos que tenemos un 50% de desplazamientos aquí es a la vez usuario del transporte público ¿otro? Vale es usuario del transporte público en otro momento pero también tiene que tener otras posibilidades y la movilidad peatona o sea compartida tanto en bici en patinete como en motos eléctricas son sostenibles y son muy eficientes por la agilidad que dan. En ese sentido vamos a seguir trabajando para acelerar esta pacificación porque además estamos muy comprometidos con hacer de Zaragoza una ciudad más sostenible y más segura. Llevamos muchos años trabajando en colaboración con la DGT tanto desde Movilidad como todo el equipo de policía local que hoy no ha podido estar aquí pero que también trabajan en seguridad vial muy cercanamente y recientemente hemos tenido la noticia por parte de la Unión Europea que nos ha elegido para entrar en la misión estamos ya dentro oficialmente de la misión de las 100 ciudades climáticamente neutras en 2030 para Europa. Eso significa que en Zaragoza vamos a seguir testando los modelos de una ciudad más amable más sostenible y que vamos a conseguir esa neutralidad en 2030 para ser ejemplo al resto de ciudades para llegar al objetivo que ha marcado la Unión Europea en 2050. Estamos muy contentos y somos conscientes del fuerte compromiso que nos implica porque hemos entrado en la misión lo hemos conseguido pero ahora hay que seguir avanzando y para ello la movilidad es fundamental no solo la movilidad porque trabajamos en muchas áreas y es un área transversal pero la movilidad tiene un gran peso y en ese sentido refuerza el compromiso en el que la ciudad lleva ya muchos años trabajando y que agradezco a DGT la ayuda que siempre nos da para ir avanzando en este camino de hacer las ciudades más amables más sostenibles más humanas de una forma que a mí me gusta siempre decir facilitando la convivencia entre todos no traumática ni generando problemas yo mi misión siempre es hacer la vida más fácil de mis vecinos y en ese sentido creo que tenemos que ir acompañando esas nuevas normas con esas nuevas soluciones y alternativas eficientes así que muchas gracias por trabajar juntos y por seguir colaborando y gracias por darme la oportunidad de hablar y cualquier pregunta a vuestra disposición después muchas gracias muchas gracias Natalia pues es tu turno Mila agradecer tanto al director general de tráfico como al secretario general de la FES el dar la oportunidad pues a municipios pequeños como es el pueblo de Esquivia de la provincia de Toledo que contamos con tan solo poco más de 5.600 habitantes la normativa que tenemos implantada es de un año pero el gobierno de nuestro edificamiento de Esquivias pues está concienciando puesto que ya anteriormente a esto habíamos hecho pues un municipio con plataforma única por la fotografía que tienen en sí los pueblos pequeños que son las calles estrechas y las aceras pues tan conjuntamente igual muy estrechas lo que implica que el diandante el más desprotegido que entonces de ahí nuestros proyectos que estamos llevando a cabo de hacer ya en los proyectos que llevamos de hacer plataforma única en el cual esas calles así no lo permitan que ya tenemos tres estamos haciendo como bien han dicho pues las aceras más amplias estamos concienciados igual en la entrada del municipio un proyecto nuevo que estamos realizando ahora mismo que no solamente tenemos las señales sino que también vamos a poner semáforo para regular y controlar aún mejor porque ya sabemos que aunque la velocidad está limitada a 30 pues algunos pues no solemos saltar esas restricciones en el cual pues también vamos a reducir ese paso a la entrada del municipio con semáforos son proyectos que acaban de iniciar y proyectar igualmente pues estamos concienciados en la seguridad vial y que mejor hacerlo desde la edad temprana en los colegios en lo cual igualmente la policía local hace talleres junto con los colegios para comentar cómo tenemos que comportarnos en las vías públicas y cómo hacerlos llevamos a cabo también un nuevo proyecto que nos presenta la semana que viene porque al ser un municipio que pequeño que mejor que ir andando todos hemos ido a los colegios cuando éramos pequeños y íbamos andando ahora todo el mundo con el coche tenemos que cuidar también el medio ambiente que es muy importante para según estamos ahora con el clima pues estamos haciendo caminos seguros en el cual se va a ir validando y controlando y vamos a tener a personas de control que nos lleven en puntos de encuentro para llevar y reducir así pues el transporte que los papás y las mamás hacemos esto sé que va a costar pues un poco acostumbrarse pero creo que es una forma también de concienciarnos para cuidar el medio ambiente que es el municipio de Esquillas está concienciado desde siempre nosotros por desgracia tuvimos un accidente muy importante en el 2009 fue en vía pública con unos trabajadores del ayuntamiento poder entender la concienciación que tenemos desde entonces hubo un atropello importante y de ahí la implicación que tenemos para que esto no vuelva a ocurrir agradecemos conjuntamente pues esta posibilidad que nos ha dado pues también la dirección general que mucho se pone el grito en el cielo cuando tienen que minorar pero es así es por el bien de todos y de todas que eso creo que somos los más desfavorecidos y a lo que tenemos que cuidar y como no pues dar la posibilidad como habrán podido ver somos un municipio pequeño no tenemos la experiencia de otro municipio grande pero lo bueno y la grandeza de esto es que todos los municipios tenemos la posibilidad de hacerlo de implementarlo y también la responsabilidad que tenemos los que estamos gobernando en ellos pues poco más puedo decir la concienciación el medio ambiente en lo principal para las emisiones no quiero dejar de decir que también el ayuntamiento ha comprado coches pues eléctricos con carga y también hemos puesto pues tres puntos de carga en nuestro municipio para que podamos concienciar también con el medio ambiente muchísimas gracias cualquier pregunta que pueda surgir para un municipio pequeño pues la experiencia que tenemos como tal muchas gracias a todos muchas gracias mila pues nora es el turno de bilbao gracias alcalde gracias director general de tráfico secretario general de la fem por invitarnos a compartir nuestra experiencia del bilbao 30 y miren yo tengo niños pequeños y siempre tienen esa prisa por crecer por hacerse grandes antes de tiempo pero esto a los adultos una vez que pasamos de los 30 ya pues pues se nos quita esa ansiedad es verdad que ya no queremos envejecer tan rápido y creo que estos 30 pues son diferentes porque para empezar son kilómetros no son años pero creo que hoy es un día para celebrar lo han repetido pero bueno permítanme que una bilbaina venga hoy a fanfarronear un poco de haber sido la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en limitar la velocidad pero es que lo hemos hecho en fases porque estábamos convencidos de esta medida miren en 2018 el 87% de nuestras calles estaba limitado a 30 y hace dos años decidimos dar un paso más y ser como decía la primera ciudad del mundo en extenderlo a toda nuestra red y por qué lo hicimos estábamos convencidos de que esto nos iba a permitir vivir más y vivir mejor queríamos que nuestros vecinos y vecinas tuvieran calles debajo de sus casas no tuvieran carreteras y así nos embarcamos en esto que para algunos fue una locura nos decían bueno pero ¿cómo lo vais a hacer? y lo vimos clarísimo es verdad quizá fuimos visionarios Alfonso Gil lo fue quizá nos sumamos a una tendencia pero en cualquier caso creíamos que esto iba a servir para tener menos accidentes de menor gravedad que iba a reducir la contaminación el ruido que íbamos que íbamos a poder compaginar otros medios de transporte más sostenibles como puede ser ir a pie en bicicleta que se iban a generar otros espacios en la ciudad y no nos lo pensamos decidimos bueno pues pues dar el salto y tenemos datos han pasado dos años y el informe de nuestra policía municipal avala esta medida en un reciente informe de seguridad vial dicen que ocurren menos accidentes y los que ocurren son de menor gravedad en 2021 tuvimos 1.504 accidentes y es la cifra más baja de la década en Bilbao y bueno creemos que solo por esto esta medida ha merecido la pena pero es que además se han reducido con respecto al 2019 un 66% las muertes 38% los heridos graves 37% los leves 32% los atropellos y 22% los accidentes con bicicleta en cuanto a la contaminación también estamos mejor es más difícil evaluar estos datos en el corto plazo pero tenemos mejor calidad del aire y menos humos y hablábamos antes de ruido lo decía el alcalde nosotros hemos bajado 2 decibelios de media en la ciudad con esta medida entonces creo que todos estos datos pues avalan que fue una medida valiente pero que ha merecido la pena y quería aprovechar permítanme que suelte hoy un pequeño zasca aquí a aquellos agoreros y agoreras que sin tener mucho fundamento ni criterio pues criticaron esta medida en Bilbao los autobuses siguen llegando a la hora el reparto de mercancías se hace con normalidad los taxis siguen haciendo las mismas carreras no son más largas no se estropean más los coches y tenemos una ciudad más amable más accesible y más saludable entonces bueno pues quería decirles que esta medida con datos pues ha sido muy positiva para la ciudad y para las personas tenemos una ciudad con una dimensión humana y es verdad que eso también nos ha ayudado a tomar la decisión teníamos apenas 41 kilómetros cuadrados pocas vías municipales que circunvalen el municipio y bueno pues esto un urbanismo muy denso muy mixto que quizás es una característica en Bilbao pero que nos permite hacer nuestra vida en una zona relativamente pequeña y esto también creemos ha ayudado a que esta medida pues sea un éxito pero se ha comentado aquí tenemos que seguir trabajando por ofrecer un servicio de transporte público de calidad debemos establecer ejes peatonales seguros amabilizar nuestras calles y en eso estamos estamos trabajando duro sabemos también y esto pues es la parte menos bonita de esta noticia que esto se cumple estos beneficios se dan cuando la medida se cumple y en cambio cuando nos relajamos pues dejan de darse y por eso creo que es importante que desde las instituciones sigamos incidiendo en la pedagogía contando los beneficios de esta medida y seamos conscientes de que es importante que los ciudadanos y las ciudadanas las cumplan y por eso debemos hacer divulgación creemos que en Bilbao nos hemos puesto el listón muy alto y bueno pues lo decimos siempre para que algo ocurra primero hay que soñarlo después hay que trabajar para que se haga realidad y bueno pues en eso estamos tenemos que seguir trabajando que ha mencionado el alcalde en las ciudades los coches han ido ocupando mucho espacio que debemos ahora recuperar para las personas así que bueno pues felicidades a todos a todas y bueno pues que sigamos trabajando a favor de nuestras las ciudades muchas gracias muchas gracias a las tres no sé cómo andamos de tiempo Carlos terminamos así vale pues pues terminamos así y yo muy agradecido porque he aprendido mucho de cada una de las experiencias se trata también de esto de que compartiendo podamos mejorar entre todos y ya le daríamos paso al director general de tráfico muchas gracias muchas gracias José Antonio y gracias Natalia Milagros Nora por vuestras intervenciones y efectivamente entramos ya en el momento del cierre de la clausura del acto por lo tanto Pera Navarro director general de tráfico tiene la palabra amigo Daniel el representante de los ayuntamientos instituciones y asociaciones que todos trabajan por a favor de la movilidad hoy es un día especial para todo para la movilidad urbana hoy es un día especial para los ayuntamientos y desde luego hoy es un día especial también para todos los que trabajamos a favor de la de la seguridad vial se cumple un año de la de la puesta en marcha de la entrada en vigor del decreto que establecían los 30 kilómetros por hora para calles o para vías que tengan un único carril de circulación probablemente sea la medida más importante de esta legislatura en el ámbito de movilidad de las ciudades el tema invita a muchas cosas me interesaría destacar cuatro o cuatro cosas primero esto lo pidieron los ayuntamientos dos lo han gestionado los ayuntamientos tres cualquier éxito corresponde a los ayuntamientos y a los ciudadanos que han entendido la medida y que de alguna manera la han asumido y la han compartido desde la DGT lo único que hemos hecho ha sido acompañarles en el viaje somos un compañero necesario pero lo único que hemos hecho ha sido acompañar los ayuntamientos en el viaje antes decían los intervinientes había dos o tres cosas que me han llamado la atención de la mesa uno decía no, gracias a la DGT porque nos ha ahorrado problemas para convencer a los ciudadanos y demás entonces tengo la impresión que la DGT para los ayuntamientos es como la Unión Europea para la DGT hay todo de medidas que aquí sería un lío de primera magnitud y nos perderíamos en un gran debate viene de Bruselas es una directiva de Bruselas y nadie discute y entra con lo cual creo que tenemos un cierto paralelismo en este aspecto decía el alcalde de Irún estamos al lado de Francia es verdad los franceses venden muy bien no hacen tan bien nosotros hacemos muy bien pero nos cuesta venderlo bueno vamos a ver si entre todos podemos sacarnos de encima de alguna manera este complejo hacía una referencia la alcaldesa a los años tú hablabas de los años entre la velocidad y los años hemos bajado de 50 a 30 años que bien que acierto que gusto que bien hecho vamos a ver recuerdo una llamada telefónica al secretario general de la Federación Española del Municipio de Provincia oye bien verdad que se celebra el primer aniversario tú como lo ves tal cual dices sí hay que celebrarlo pero bueno tú sí y hay que hacerlo la Federación Española del Municipio de Provincia bueno pero no y quiero además hacer una mesa de alcaldes porque son los protagonistas vale 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 con lo cual tenía razón te doy la razón porque realmente vale la pena celebrar esto decía que era una medida muy importante o significativa con lo cual creo que vale la pena explicar un poco cuál es el relato cómo lo hemos vivido desde la Dirección General de Tráfico todo empieza en el año 2020 en un momento dado tenemos que cerrar el balance de la siniestralidad del año 2019 bueno tal 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 cerramos los datos carretera ciudad y demás y de pronto comprobamos en carretera bajan un 6% los fallecidos por accidente de tráfico pero en ciudades suben un 6% segundo el 82% de los fallecidos en la ciudad son vulnerables son peatones ciclistas motoristas luego recuerdo que habían 277 fallecidos por atropello en las ciudades o sea que nos están subiendo los accidentes en las ciudades que además son vulnerables y tenemos el gran problema con los atropellos algo hay que hacer porque porque en seguridad vea los datos te marcan te dice lo que hay que hacer donde están los problemas y hacia donde es algo hay que hacer y aquí es donde aparece el proyecto de los 30 kilómetros por hora en ciudad para las vías de unicum este proyecto estaba en un cajón este proyecto lo escribió vale la pena colocar cada uno Ramón Ledesma lo escribió en el año 2010 pero habían elecciones en el 2011 y nadie se atrevió a un año de las elecciones de montar un pollo ni intentar sacar una iniciativa de este calibre y ahí ya quedó pero cuando nos aparecen las ciudades los atropellos y los vulnerables como una prioridad en la política de seguridad vial aparece vuelve a aparecer recuperamos aquel proyecto de los 30 kilómetros por hora y todo es muy complicado para sacar adelante un proyecto un real decreto que además toca es la velocidad necesitas dos cosas cargarte de razones evidencias científicas que se llama porque hay que hacer una memoria y va a pasar por muchos filtros y no estar solo buscar compañía buscar quien te acompañe con la medida las evidencias científicas la verdad no era muy problemático había todo estudios que decían esto que a 50 kilómetros por hora en caso de atropello muere el 90% otros hablaban del 85% pero bueno y a 30 kilómetros por hora muere solo el 10% es decir que la diferencia era abismal también es verdad que está lleno de informes que hablan de que la distancia de frenado entre 50 y 30 se reduce a la mitad bueno esto era contundente y luego Marco que os lo recordará en febrero del 2019 habíamos estado en el Congreso Mundial de Seguridad Vial de Estocolmo y nos había quedado grabada una de las recomendaciones de aquel Congreso Mundial que decía 30 kilómetros por hora es la única velocidad que puede garantizar una cierta seguridad en la convivencia de muchos actores en la vía pública y en las calles hay muchos actores está el peatón está la bicicleta está ahora el patinete la moto la distribución de mercancías y aquí nos quedó grabada aquella frase insisto del Congreso Mundial de Seguridad Vial dice no lo olviden a 30 es la única velocidad que garantiza una cierta seguridad en la convivencia de todos los actores que comparten la vía pública con lo cual las evidencias científicas la teníamos vale pero luego había que buscar solo hoy en día no vas a ningún sitio con lo cual vamos a ver quién nos puede acompañar en esto los ayuntamientos habían empezado llevaban ya años haciéndolo de 30 kilómetros por hora con lo cual ya lo habían probado lo habían tastado les iba bien y entonces cuando se enteraron que estábamos nosotros tramitando esta medida empezamos a recibir cartas de los ayuntamientos yo recuerdo de Barcelona de Madrid de Zaragoza de Bilbao de Valencia de Málaga tanto sí sí adelante tal les apoyamos y luego la última era la Federación Española de Municipios que el otro día la releía venía firmada por ti no o por Alfonso Gil y decía sois poco ambiciosos os quedáis cortos tenéis que bajar de 50 a 40 a la velocidad genérica de las ciudades y 30 pero que decís 30 a 20 en aquel informe tiene mucho recorrido estudiar bajar de 50 a 40 y estudiar bajar de 30 a 20 porque sois poco ambiciosos y os quedáis cortos pero bueno con todo este dosier vamos al ministerio y decimos dime no, no, mira es que lo piden los ayuntamientos mira, mira, mira fíjate como tanta y a partir de aquí esto facilitó mucho, mucho, mucho la entrada en vigor vamos la tramitación y la aprobación del real decreto el 970 barra 2020 de 10 de noviembre vale se dieron seis meses para la entrada en vigor porque había que dar un tiempo a los ayuntamientos para que adaptasen la señalización en fin las condiciones que lo prepararan con lo cual era entró en vigor el 11 de mayo recuerdo que para el 11 de mayo también hablamos hoy me habría que hacer algún acto de presentación y demás y él dice sí, pero no en Madrid y en Barcelona buscar otro sitio pero no lo hagáis en Madrid y en Barcelona y al final fuimos a Valladolid y diré por qué por el AVE porque tenía el AVE era fácil de llegar para hacer la presentación tú viniste también fue el ministro y lo hicimos ahí pero diré por el AVE por la comodidad que da porque es verdad que es un ayuntamiento que estaba haciendo muchas cosas en el ámbito de movilidad y allí se presentó luego se hizo un manual sobre las diferentes las preguntas que nos hacían se daba mucha casuística la norma quedaba muy bien pero luego había muchas preguntas muchas soluciones muchas situaciones especiales se hizo un manual para la aplicación del 30 kilómetros que lo presentamos aquí que lo presentamos en la Federación Española de Municipios y Provincias y así llega de alguna manera la implementación de esta normativa diré que la norma es que va mucho más allá o sea es una apuesta a medio y largo plazo no es un tema solo para reducir los accidentes y las víctimas detrás hay toda una filosofía de ciudad que viene a ser que venía a ser recuerdo que se comentaba algo así como claro que hay que garantizar la entrada y salida de la ciudad para aquellos que necesitan en el automóvil porque tienen una movilidad obligada y no tienen alternativa entre el corte público vale pero no para que se vaya el automóvil no va a ser no puede ser la forma habitual de moverse por dentro de la ciudad primero porque no hay espacio y segundo porque pesa mil kilos y mover mil kilos para desplazar una persona es absolutamente ineficiente además venía a decir algo así esto como que el 80% del tráfico va en este en el 20% de la longitud de las vías que son las de entrada y salida y alguna de distribución por la ciudad pero luego vas a destino o vas a origen allá punto y se ha acabado y aquello pide el calmado del tráfico yo utilizaba antes la terminología de vamos a pacificar el tráfico pero recuerdo en un encuentro de estos que alguien me dijo esta es una terminología bélica esto de pacificar el tráfico y yo digo vale, vale, vale tal como están los tiempos y yo digo no, no vamos a calmar el tráfico que queda mejor pero insisto detrás hay todo un proyecto de ciudad me atrevería a decir del canal de que bueno empezamos con el 30 vamos calmando el tráfico es posible que hayamos nos haya permitido retirar señales de tráfico en la DGT tenemos la impresión de que llevamos 50 años cada vez que hay un problema en la ciudad colocando una señal de tráfico vamos a ver si somos capaces de empezar a quitar señales de tráfico y si quitamos señales de tráfico probablemente podremos llegar a un escenario en que hasta podremos suprimir algún semáforo bueno, 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 bueno qué bonito, ¿no? es decir que hay un proyecto sugestivo detrás de todo esto es verdad que luego vino la semana de la seguridad vial de Naciones Unidas y cogió el lema del 30 kilómetros por hora con lo cual las ciudades son para las calles son para la vida el log 30 y es un poco el impulso que han cogido el ámbito internacional con lo cual nos ayuda de alguna manera nos cubría y nos da seguridad el balance un año es poco tiempo para hacer un balance riguroso sobre la efectividad de la medida pero tenemos algunos datos han bajado las velocidades medias ¿cuánto? no lo sé pero cuando vamos por las ciudades y hablamos con los responsables todos te dicen dice una cosa muy curiosa dice el director lo del 30 no se acaba de cumplir pero han bajado las velocidades medias en la ciudad y el bajar las velocidades medias ha hecho que bajasen los siniestros ha hecho que bajasen los accidentes si buscan si buscamos los datos de el 2021 que es lo que hemos cerrado en ciudades 2021 a 24 horas respecto al 2019 vamos a ver los fallecidos en ciudad se han disminuido en un 25% un 25% en seguridad vial es mucho nos movemos con más o menos 10% un 25% es mucho los atropellos han disminuido de un año del 2021 respecto al 2019 en un 32% uno de cada tres se han podido suprimir esto es mucho bicicletas hubieron 21 fallecidos en el 2019 y 11 en el 2021 la mitad y para los mayores de 65 años que son víctimas especialmente vulnerables la disminución de fallecidos es del 40% vuelvo a repetir de un año para otro la diferencia es que se había tomado la medida 25% menos de fallecidos en ciudades son datos a 24 horas 32% menos de fallecidos por atropello 40% 40% menos de fallecidos de más de 65 años bueno punto yo creo que los datos hablan por sí solos es verdad que cuando nos los los miramos dijimos esto es demasiado bueno no me atrevo esto lo saben los que están conmigo estos datos son demasiado buenos me da no sé qué no sé qué en fin tenemos aquí somos así ¿eh? ¿cómo vamos a estar con esto? vamos a ver vamos a ver cómo lo podemos esto arreglar un poco y todo ah sí vale es verdad que en el año 2021 hasta el 9 de mayo había confinamientos es verdad que el confinamiento era para las regiones era un poco un confinamiento un poco especial pero había confinamiento y los confinamientos pues bueno de alguna manera afectaban a la movilidad vale 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 bueno pues entonces vamos a mirar solo de mayo a diciembre que no había confinamiento del 2021 respecto al 2019 entonces y de mayo a diciembre los fallecidos bajaron han bajado en un 14% en las ciudades los atropellos en un 17% y los mayores de 65 años un 22% bueno estos ya son datos que me da más me explico me parece como más normal porque el otro es que es son a veces diría que demasiado buenos nos da y en este país tengo un cierto producto para según que cosas es España digo como va a ir bien es España con lo cual en fin se cumple o no se cumple es verdad que el 3 de mayo por le freno presentó un estudio que había hecho en 7 ciudades 3.800 en calles 30 siempre en horas libres sin congestión y daba que el 70 coma 3% cumplen lo del 30 kilómetros por hora que 7 de cada 10 cumplan sin congestión el límite de 30 kilómetros por hora me parece un resultado razonable pero alguna vez en alguna reunión con alguna internet estamos pensándonos de colocar radares para los del 30 pero al final es tan buena la medida que queremos convencer no es un tema de poner radares en las calles 30 en la vía de 30 ni siquiera es un cuestión de poner policías locales allá midiendo si va la gente a 30 o no insisto que 7 de cada 10 ya lo cumplen es tan buena y son tales las ventajas que vamos a convencer y aquí han salido todo de argumentos es que el ruido nos ha bajado de forma sensible es que la calidad del aire también lo notamos es que se recuperan espacios para la convivencia es que es que es que hay muchas ventajas con lo cual yo creo que esto ha sido como el catalizador que pone en marcha todas una serie de reacciones que van hacia la ciudad que todos al final acabáis diciendo es que queremos una ciudad más humana más razonable más sostenible pues este es un paso adelante para una ciudad más humana y más sostenible y veinte dos 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 han bajado las velocidades medias de las ciudades esto es una muy buena noticia han bajado los accidentes y las víctimas de las ciudades esto es una muy buena noticia han aumentado las calles de 30 kilómetros por hora en nuestro país esto es una muy buena noticia y hemos ganado en espacios de convivencia y demás con lo cual es un cúmulo de buenas noticias y que creo que es lo que hoy estamos aquí reunidos para celebrar y acabo como empecé la medida la pidieron los ayuntamientos la medida la han gestionado los ayuntamientos nosotros nosotros no tenemos nada con lo cual el éxito es de los ayuntamientos y de los ciudadanos que lo han entendido y ojo porque tocar la velocidad es un tema delicado en Europa les llamó la atención de que hubiesen tomado una medida que tocaba la velocidad de las ciudades y no hubiesen salido ni chalecos amarillos ni manifestaciones ni nada pues no lo sé me imagino que os explicó bien o existe una cierta conciencia entre los ciudadanos nos da la impresión que hay una cierta cultura ya aquí de medio ambiente de movilidad de seguridad que la tenemos bastante consolidada y es la que nos puede permitir adoptar estas medidas sin que haya un guirigay o un griterío alrededor contra medidas acabaré diciendo que son tiempos de incertidumbre son tiempos de confusión la movilidad segura y sostenible es un valor seguro estamos construyendo el futuro y no sabemos bien bien como será pero que seguro es que la movilidad segura y sostenible será un pilar fundamental del futuro este que estamos construyendo con lo cual felicidades a todos los que habéis hecho posible la implantación de la medida y estos resultados gracias y ahora como en todos los aniversarios tenemos previsto la tarta del primer aniversario lo que vamos a ver cómo lo hacemos subir todos porque a ver cómo lo cogemos solo esto tiene todos los puntos se acaban en el suelo con el cuidado antes de que se los caiga bueno pues muy bien gracias a todos los que lo han hecho posible gracias Gracias.